Se cumplen dos meses del hallazgo de peces muertos y vivos en las costas de Puerto Vallarta, un fenómeno que es atribuido a causas naturales y no por la intervención del ser humano. Desde el mes de marzo, en la Bahía de Banderas, comenzaron a aparecer peces en las playas, algunos vivos y otros muertos, lo que generó asombro entre la población local y visitantes, quienes veían cómo cientos de peces de distintas especies llegaban a las playas. Incluso algunos atribuyeron el fenómeno a razones apocalípticas, pero a decir de especialistas, esto se debe a causas naturales. El biólogo Idelfonso Ramos Guerrero, supervisor de Medio Ambiente de la Subdirección de Ecología de Puerto Vallarta, señaló que este fenómeno continúa presentándose y que los hallazgos más recientes se registraron durante el fin de semana pasado. Teníamos reportes desde la semana pasada, del viernes pasado, por el lado de Mismaloya. Ya durante el fin de semana estuvieron saliendo por el lado de Palmares, en Los Muertos, pero también al mismo tiempo estuvieron saliendo por el lado de Bahía de Banderas, por la ciudad de Guanacácte, o por ahí por Nueva Vallarta. Nosotros contabilizamos, bueno, identificamos diferentes peces, que es el agujón y el pez que es un pez, se les conoce como gujón. Otro de los fenómenos ocurridos en días pasados fue el de la playa Los Muertos, donde los peces salieron vivos, jalados por la corriente, tal vez perseguidos por algún depredador, lo que generó que las personas comenzaran a atrapar con las manos los ejemplares para poder consumirlos. Otros más trataban de regresarlos al agua, pero la propia corriente los arrastraba a la orilla. Posiblemente haya sido por una causa de muerte, pues, por alguna marea roja. O sea, recordemos que hay marea roja que son visibles para algunas que no se ven, ¿sí? Como eran mareas que eran diferentes peces, es probablemente que haya sido por alguna, por efecto de alguna marea roja que estuviera fuera de la bahía, que vas a tratar a ver, porque por la corriente la va a haber aventado para acá. De acuerdo con investigadores del Centro Universitario de la Costa, la marea roja en la bahía se registra en este año desde finales del mes de marzo, periodo que coincide con la presencia de los peces en la orilla. Pero este fenómeno es meramente natural, simplemente ha causado asombro por la difusión de videos y fotografías en las redes sociales, señalan los especialistas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.